¿Demidia se fue? Sí, voy a llevarme esto. ¿Por qué te llevas mi sopa? Dijo que no la quería. ¿La estaba comiendo? Sí, pero ya se enfrió. Le serviré otro plato. Estoy mejor, la comeré aquí. ¿Por qué dejaste de insistirme? ¿Que estuvo comprometido con la señora Demet? Me contó que estuvieron a punto de casarse. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Y por qué tenía que decírtelo? ¿Te interesa y no sé por qué? Cuando dejé entrar a la señora Demet, ya que ella es la tía de Bulut, usted se enfadó tanto conmigo que me juzgó y me dijo cosas horribles. Luego ella se volvió a acercar a Bulut y yo otra vez pagué por eso. Ahora entiendo por qué no quería que se acercaran porque ella fue su prometida. ¿Nasli, te das cuenta de lo que estás diciendo? Por supuesto que me doy cuenta, señor. Yo pensé que usted estaba preocupado por Bulut, pero ahora entiendo que era por sus acciones pasadas. Así que no puede evitar que ella se haga cargo del niño, ni puede juzgarme a mí. Buen día, chicos. Hola, Denis. Me dijeron que Ferit Aslan estaba enfermo, pero veo que estás bien. Gracias por venir. De nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. A ti no te daré un beso. Puedes contagiarme, Ferit. Ese virus puede matarme. Nunca se enferma. Si él está así, me preocupa lo que pueda pasarme. No eres el primero que me dice eso. Me iré a recostar. Ferit, espera. Déjame ayudarte. Puede ser una buena historia que contarles a nuestros nietos en el futuro. Era el año 2020. Tu abuelo estaba muy enfermo. Yo le ayudé a recostarse. Y de pronto se recuperó.